Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os invito a descubrir conmigo en vivo del tirón lo que es este desafío o lo que nos tiene planteado hoy Supercell con el evento del montacuercos. Está a punto de empezar, acaba de empezar de hecho y bueno pues el descuento de 90 a 9. ¿Qué significa este evento? Bueno pues de momento parece que es el evento de desafío. Gana batallas multijugador, debes usar 10 tropas de montacuercos. Es tiempo restante un día y 23 horas. Recompensa 300 y tal. Bueno pues no está mal, pues vamos a entrenarlo claro. Entrenamos 10 montacuercos. Hay que quitar algo, a ver, vamos a quitar algo, venga, a ver, no es mi ejército, aquí. Mi ejército es de globos, con lo cual juntos vamos a quitar alguno más. Y oye pues no me parece complicado este evento que nos tiene preparado Supercell. Vamos a verlo de momento, vamos a ver si tenemos ya todas las tropas. Y intentaremos hacer aquí en vivo y en directo el desafío que nos tiene preparado, ¿vale? ¿Qué ganamos? ¿Qué hemos dicho que ganábamos? 300 de experiencia y 30 gemitas, las que me voy a gastar haciendo esto. Venga, vale, me vale. Bueno, oye, pues no está mal la idea de hacer un minijuego así de utilización de montacuercos para ganar algo de experiencia y algo de oro. Ya sabéis que se han filtrado por ahí que a lo mejor este día 1 de Clash Vida viene algo más. Viene una trampa de hielo, el mago de hielo para Supercell. Eso que se está filtrado, a lo mejor ya viene el barco. No, no creo, no creo. Bueno, en fin, se están filtrando cosillas por ahí y bueno, pues no sé si será verdad o será mentira. Vamos a curar nuestras tropas, vamos a hacer 3 ataques con montacuercos. Yo creo que voy a quitar todo y voy a hacer un buen mazo para montacuercos. Y se me ocurre a lo mejor hacer una... pues un híbrido así interesante. Una entrada con boleros, por ejemplo, por algún lado y luego montacuercos por otro. ¿Os apuntáis? Pues venga, vamos a hacer las tropas. Vamos a quitar... A ver, si tengo que meter boleros voy a meter esto. Voy a meter también velocidades... no, voy a meter sanaciones a los gochos, por supuesto. Voy a quitar todo esto que no me vale de nada. Voy a quitar todo esto también. Voy a quitar al gato que se me ha subido. Os presento a Esbirro. Veo como él solo, pero más bajo que nada. Al final hemos puesto Esbirro. ¡Saluda, Esbirro! Ahí está, venga, va. Voy a jugar un poquito, anda, macho. Que me tienes una mañana que más venía de mi vida. Bueno, pues seguimos, venga. Ahora, lo quitamos y ¿qué vamos a montar? Vamos a montar, por ejemplo, una entrada de golem con unos rompemuros, por ejemplo, ¿vale? Con los reyes habrá que meter algún rompemuros por aquí, con boleros, perdón, y habrá que meter algún rompemuros, ¿vale? Esto por aquí. Entonces, a ver qué más tenemos. Metemos 147, luego metemos los montapuercos, muchos, vamos a meter más montapuercos, de la volación de tropas, más montapuercos, ¿vale? Que además están baratos, ahí. Y luego tendremos que limpiar la zona bien, pues vamos a meter arqueritas y vamos a meter duendes, por ejemplo. No, arqueritas me vale. Arqueritas me vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos rey, reina y tal, ¿vale? Fenomenal. Tenemos sanación. No sé si necesitáramos, a lo mejor tenemos que quitar alguna de estas más. Tres con dos va a ser suficiente. Y este de velocidad se tiene que convertir en otra cosa, ¿vale? Vamos a pedir, ¿qué pedimos? Vamos a pedir boleros, boleros, boleros y veneno. Vale, vamos a bajar a esbirro, que está hoy muy pesadete con nosotros aquí. Venga, quedan aquí conmigo. Esbirro. Ahí, quédate ahí. Vale, y vamos a... Adiós. Y vamos a pedir... Vamos a noticias. Donarme, crease. Que estoy grabando. Vamos a pedirle, metiendo por aquí un globo y una bruja, así que con un globo y una bruja y el 10. Las barrocas y más de bueno. Bueno, ¿qué más tenemos que pedir? ¿Qué más tenemos que pedir? Tenemos las tropas que se están haciendo. Vamos a meter algún bolero más, yo creo. Hemos pedido boleros, así que vamos a pedir única y exclusivamente. Vamos a meter más de estos. Así, y alguno más. Nada, esto ya no entra, así que... Un rompemuro más. Venga, un rompemuro más. Me vale. Y luego, de hechizos, ya hemos dicho lo que vamos a meter. Así que sin problemas. El gato de los cujones... Perdonadme. A ver si puedo cerrar la puerta. Ahí. Vamos a cerrar la puerta un poquito. Para que no nos moleste el gato, que me está moviendo el croma, me está moviendo todo. Y está aquí a tope, así que venga. Ahí. ¿Qué me falta aquí? Hechizo de veneno. Veneno, editar hechizos, aquí, vale, ya está. Un veneno. Un veneno. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, tenemos el veneno. Me falta un hechizo más, que va a ser otra sanación. Vale. ¿Lo tenemos ya todo? Venga, pues vamos a poner a preparar también la misma. La misma, la misma, la misma. Ejército. Editar ejército. Bueno, pues no. Venga, pues vamos a buscar partida y vuelvo en cuanto la encontremos. Venga. Ya hemos encontrado aldea y vamos a ver cómo la gestionamos. De momento, pues vemos que es una aldea con... Pues en fin, con un TH11. Entonces, lógicamente, vamos a intentar entrar por donde está aquí, por donde está todo el meollo, con los boleros y más. Y bueno, pues luego en el siguiente lo que sí vamos a hacer es algo para intentar limpiar bien la zona que no hemos hecho en este caso. Así que, de momento, vamos a tirar aquí esto, esto, esto y esto. Vamos a tirar aquí los rompes también. Esto. Vamos a echar una velocidad aquí. Le metemos aquí rápidamente todos los boleros. Le metemos esto más. Vale. Se nos han escapado muchos boleros, pero bueno. Le metemos aquí rápidamente la sanación de esto. Bueno, seguimos ahí. No tiene castillo a estar en el lado contrario completamente y vamos a empezar rápidamente con los montapuercos. Aquí, por este lado de acá, no necesitamos más. Vamos a meterle aquí para intentar tirar esa... Vale. Le metemos aquí la sanación a esto. Yo creo que de momento no vamos a pasar problemas en esta, eh. De momento yo creo que va a ser la primera. Primera victoria, vale. Vamos a meter aquí otro hechizo de sanación. No necesitamos mucho más. Yo creo que se me han acabado. No, están aquí. Esto se va a ir para atrás ahora. Así que nada. Pues oye. Montapuercos. Ahí está. Los montapuercos. Le echamos aquí este veneno para intentar más y nos va a sobrar esta sanación. Vamos a limpiar bien por aquí. Y vamos a meter luego, vale, unos esbirritos. No unos esbirros, sino unos, eh... Un baby dragon o dos para hacer bien el panel y así poder entrar mucho más fácil, vale. Es lo que vamos a cambiar. Así que nada. Primera victoria. Vamos a ir viendo cómo lo marca. Y bueno, pues después de ahí veremos a ver qué tal. Venga, nos rompemos aquí. A ver si entra. Y vamos. Estamos de farming time total. Así que sin problema. Hay que robar todo lo que podamos. En este caso nos vamos a dejar. Voy a poner el rey a mejorar en cuanto acabe en breve. Es decir, voy a meter el rey o la reina. Empieza la velocidad, la prisa. Quiero meter los magos. Quiero meterlo todo rapidísimo. Y bueno, pues nada. Pues hasta me reconozco que no soy una persona muy, muy, muy de montapuercos. Y menos en TH11. Es decir, es complicadete. Pero bueno, como puede estar simpático. Luego lo intentaré con Lalo, que es mucho más fácil realmente. En mi TH9, lógicamente, puede ser mucho más fácil. Vamos aquí a entrenar tropas y vamos a quitar. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar alguno de estos. Vamos a quitar alguno de estos. Y ya está justo. Me da para dos babis. Así que fenomenal. Las tropas me gusta esto. Esto lo quito. Y este lo temeo. Y ahora volvemos a entrenar aquí. Vale, vamos a despertar esto. Quiero hacer el... Quiero que veáis realmente mis tres ataques. Así que vamos a generar todo. Don Arme, leo así. Por ahí, León. ¡Os saluda a todos, majetes! Ahí está. Vamos a ver. Seguimos. A ver, tenemos todo. Y nos vamos a ir a buscar aldea otra vez. Ahora sí que podemos tener mejor ejército para hacerlo. Y bueno, pues luego si queréis lo que puedo hacer es hacerlo con el desafío. Con Lalo, aunque un TH9 al final realmente, pues con un back-off, por ejemplo, pues puede ser fácil. Así que no creo que haya grandes complicaciones. Con un bajo, ya os digo, en TH9 se puede hacer el desafío bastante fácil. Así que la complicación, pues ninguna. Vamos a ver cómo las va marcando. Ahí está, en progreso. Una de tres ya está hecha. Por cierto, ya sabéis, en un día y 23 horas empieza la aceleración de 10 gemas. De una gema, perdón. Por todo. Y eso está muy bien porque hay que farmear mucho. Y esta actualización es de negro, además. Mucho de negro y mucho de oro, ¿vale? De elixir de momento poco. Veremos a ver si entra el mago de hielo. Y efectivamente, pues se mejora. O hay que mejorar cuarteles, o hay que mejorar más. Veremos a ver si esa es la sorpresa. Al final, la sorpresa puede ser uno cuarteles, dos trampas de hielo, tres magos. O puede ser nada. Veremos a ver. Y bueno, pues veremos a ver. Dicen por ahí que también el hechizo de Santa. Así que fenomenal. Son filtraciones. Yo no he visto nada oficial todavía. Y yo hasta que no vea nada oficial, pues lógicamente. O por los altavoces de Supercell. O por lo que... O por de alguna manera, pues no. No, no. Así que nada. Me pongo a buscar aldea y volvemos en cuanto la tengamos. Bueno, pues tenemos... Bueno, pues tenemos otra vez aldea. Vamos a intentar gestionarla. Cuidado, porque esta aldea es mucho más abierta. Veremos. Además, tenemos la Inferno única ahí que nos puede hacer un poquito de pupa. Y bueno, al contrario, nos puede beneficiar incluso para lo que son los montapuercos. Así que vamos a entrar por esta esquina con... Vamos a romper. Un, dos, tres, cuatro. Directamente. Ahí está. Y vamos a entrar ya. Directamente con el golem. Con los montapuercos. Perdón, con los boleros. Con el rey. Con la reina. Con el centinela. Con todo. Vamos a ver si conseguimos incluso romper ahí en medio. Venga. Vamos a darle la curación. No creo que rompamos ahí en medio. Pero bueno. Sí, hemos roto. Ya han entrado. Vamos a ver si son capaces de tirar lo que es la Inferno esa. Estaría fenomenal. Qué pena, qué pena, qué pena. No va a ser. No van a romper. Ni... No van a romperla. Pero bueno. Empezamos por aquí con los... Con los montapuercos. Hay que sanarlos. Vamos a ir sanándolos poco a poco. A ver si van entrando. A ver si... Bueno, tiene el castillo. Vamos a sacarlo aquí. Bueno, es un castillo que no me va a hacer mucho daño. Metemos otra sanación porque se están quedando ahí los... Vamos, venga a revivir. Ahí, menos mal. Han revivido. Ahí. Fenomenal. Oye. De momento. Muy bien. Parece que muy bien. ¿Dónde vais? ¿Para acá? Pues venga. Os lo he hecho aquí. Hala, hala. Venga. Oye, que vais a aprender hoy a atacar con montapuercos. El que no sepa. Que yo creo que ya sois mayorcitos. Así que vamos a ver. Yo creo que ya no llegan más. Eh... Ha tenido que ser ahí. Bueno, el 56%. Vamos a hacer el segundo. Aldea un poquito complicada. Estamos en TH11. No olvidéis. Mira, dos estrellas. Fenomenal. Así, para hacer ataques a lo loco. No está nada mal. Y vamos a intentar llevar nuestras gotitas de negro. Ah, no. A ver. Ahí no hay oro. No hay nada. Están peladas las aldeas. Cortamos y nos vamos para salvar un poquito la vida de todo. Y bueno, pues nada. Ahí estamos. Eh... Volvemos a pedir. Volvemos a hacer las tropas. Y ya va a ser la última. Porque vamos a estar... Pues ya está. Vamos a acabar. Y esto ya preparar para luego mi... Mi ejército normal. A ver si tenemos todo un poquito. Me falta levantar al centinela. Y me falta levantar al rey. Y volvemos otra vez a hacer lo mismo. Pues gemeamos, gemeamos. Para 30 gemitas que me van a dar. Que es gratis. Pues nada. Si luego me van a dar 30 gemas. Ya me he gastado 300. Ja, ja, ja. Madre mía de vida. Qué despilfarro. Pero a mí me gusta mucho esto. Oye, me gusta el minijuego. Me gusta el minijuego. Bueno, para romper la tendencia no está nada mal. A ver cómo está esto. Tenemos ya dos de progreso. Por cierto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, y es que no lo marca. A ver si esos 300... No, me faltan 1.200. Qué pena. Digo, porque lo mismo llegamos a nivel 200 con esta recompensa. Pero va a ser que no. Y no tengo tampoco nada que recoger. O sea, que una pena. Así que nada. A ver qué tenemos aquí en social. Vamos a añadir a Zaiz de los invictos. Venga, para ti, amiguete. Así que nada. Venga, pues voy a buscar aldea. Y volvemos otra vez cuando esté. Vamos a quitarnos alguna arquerita y alguna de estos. Para que salga el otro baby dragon que no ha salido. Sale una gema. Vale. Y así, mucho mejor. Así ya está todo entonces. Sí, pues a buscar. Venga. Pues en cuanto vuelva de... 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 Tenga aldea. Pues salimos. O si no, mientras os voy comentando. Pues... Que básicamente, pues que este evento está bastante bien. Que dentro de poco salió de la gema. Que es tiempo de farming, chicos. No os volváis locos. Ir tranquilos. Buscar una liga cómoda. Hay muchísimas aldeas abandonadas abajo realmente, ciertamente. Yo no sé qué hacer si bajarme bastante o quedarme aquí. El bonus de liga legendaria o de titán 1 compensa cualquier ataque. Estoy atacando con globos. Al final ya he puesto el castillo, que son 10 millones. Voy rápidamente subiendo más. Los reyes, pues aceleraré los tiempos. En cuanto tenga el negro, aceleraré los tiempos para realmente que no pare mi reina. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa. Pero bueno, en principio, 10 niveles de reyes me llevarán algo así como 7 semanas, más o menos. Es decir, no sé si bajarme 2 mesecitos a cristal o a oro. Y empezar a robar mucho, 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 mucho. En esas 7 semanas, más o menos, que voy a tardar. Quiero ponerme los... todo. Quiero ponerme también los muros y más. Y bueno, pues oye, tiene mucho trabajo también esto de laboratorio con el montapuercos y el golem. Me parece que sí, que va a estar divertido este Farming Time. Espero que no se me junte con la siguiente actualización. Porque ya sabéis que más o menos hacen cada 2 meses actualización. Y espero que no se junte una con la otra. Está tardando mucho en sacarme aldea, ¿vale? En principio ya debería de haber sacado. Así que yo creo que vamos a cortar. Y bueno, pues en cuanto lo tengamos, pues os lo lanzo otra vez. Sí, yo creo que sí. Ah, mira, ya está aquí. Así que nada, venga, vamos a... Me cambio de aldea. Me cambio de aquí, para que podáis ver bien. Y vamos a ver, vamos a analizarlo. Quiero ir a por el pollo, que está lejísimo. No voy a poder entrar ahí con lo que tengo a por el pollito. Así que... O sí, o sí. Me la juego a entrar ahí directamente. Es que la reina, si no, me va a comer desastrosamente. Desastrosamente, o sin remedio, me va a comer todo. Así que lo que voy a hacer es... Baby, baby, baby. Vamos a tirar aquí. A ver si rompe. Ahí y voy a entrar por aquí. Voy a intentar entrar. He hecho un pequeño funnel ahí. Y voy a intentar entrar con todo esto. Si puedo, si puedo, vamos a tirar ahí el hechizo para que realmente pueda, a lo mejor, llegar algo y romper. Y si rompe, puede que entre. Sí, puede que entre más. No ha roto, ¿no? No ha roto. Ahora sí ha roto. Se me ha muerto el... Qué pena. Se me ha muerto el... El rey. La reina la tengo viva. Yo creo que directamente voy a llegar ahí a todo eso con mi reina. A ver. Aquí ya estoy dándole. Es decir que ganado lo tengo. Y voy a empezar aquí ya a... Con toda la porquería. Y bueno, pues como ya he ganado, ya he hecho. Vamos a ver que... A recoger esas 30 gemitas. Y bueno, pues nada. Me pongo por aquí a farmear. Y más, más, más. No, se me han muerto ya todos los puercos. Yo soy un paquete con los puercos de manera brutal. En TH10, lógicamente, lo que tenéis que hacer. Si vais a atacar un TH10, es intentar por todos los medios evitar o tener que terminar con el pollo y con las infernos y con la reina. Mirad, a ver. Yo creo que esta es la mejor manera de intentar hacer una limpieza con algo. Y ahí está. Evento completado. A ver si lo veis. Ahí se me ha ido ya. Evento completado. Ahí está. Pues nada. Se acabó. Hemos hecho el evento. Evento de hoy. Además que dura solo dos días. Así que bueno, pues... Ya está. Lo hemos cogido. A ver. Sí. Ya me ha sumado la experiencia. Ya me ha sumado las gemitas. A 1900. Y bueno, pues deciros que si hacéis con TH11, yo creo que la mejor manera es esta. Hacer una pequeña entrada con boleros para limpiar bastante bien la zona y luego terminar con montapuercos. Si lo hacéis con TH9, yo creo que un Govahog es lo más fácil y lo más asequible. Si lo hacéis con TH10, pues no tenéis el pollo. Creo que de esta manera también os puede valer, ¿vale? Ir directamente a por la reina y una inferno con boleros y con un Golem. Si lo hacéis con TH8, Golem, Valkirias y montapuercos. Si lo hacéis con TH7, que os donen. Yo qué sé. En fin. Así que nada. Si lo hacéis con TH12, lo que podéis hacer es una entrada con magos de hielo. Y con... Ah, es broma. Os estoy trolleando. Así que nada. Aquí tenéis mi evento de montapuercos. Espero que os haya gustado. Espero que lo consigáis. Espero que ganéis esas 30 gemitas y 300. Y nos vemos en el próximo. ¿El próximo cuándo es? Dentro de dos días. Dentro de dos días. Cuando acabe esto, aceleración de una gema. Y quién sabe. Lo veremos aquí. Adiós. ¡Adiósitos!